Bueno, les quiero contar que Esperanza Torres, desde Piedecuesta, Santander, me ha enviado su historia, tiene su emprendimiento, pero necesita fortalecerlo, así que aquí les voy a compartir esa historia. Esperanza, espera la videollamada donde vamos a hablar tú a tú y donde junto con Dale, la billetera digital, te vamos a apoyar para que puedas fortalecer ese proyecto de vida más estable. Así que ya saben, Wittor ABC está siempre aquí para seguir apoyando junto con Dale, la billetera digital, los emprendimientos. Muy buenos días, me llamo Esperanza, vivo en el municipio de Piedecuesta, en el alto de Guatihuará. Mi proyecto es pollos semicriollos, gallinas criollas. Tengo mi galpón, siempre he metido poquitos porque la plata está descasa por la situación y en esos momentos no tengo, pero mi proyecto es de tener esos pollitos y de ahí mismo yo cuando tengo mis proyectos ya realizados, cuando ya los saco para ya entregarlos a los clientes, de ahí mismo saco mi abonito para mis matas de plátano que están florecidos. Tengo aguacate, vendo aguacate también, bananitos, también tengo aromática, que me ayuda mucho y con eso suplementamos aquí, o sea, para seguir el proceso. Tengo vivo con mis nietos que son tres nietos, son menores de edad, mi hija es madre cabeza de familia, soltera, y mi persona que tampoco tiene pareja y siempre suplementado de ese proyecto. Me gustaría pedirles con el alma en el corazón a ver si ustedes me podrían colaborar con unos pollitos, con lo que pudieran para yo poder comenzar a trabajar otra vez, porque en estos momentos tengo el galpón desocupado por la situación también que está todo caro, ha subido la comida para los pollos, todo en estos momentos. Me gustaría ver si se pone en alguno de ustedes la mano en el corazón, inmensamente les agradezco a ver si podrían colaborarme para yo seguir con mi proyecto que tengo de vida, para seguir en esta vida mientras Dios me dé vida. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga y Dios me le conme bendiciones.